Si tenés que caer a detallar lo que hablábamos adentro, es una vergüenza. Y sabés que lo que más me duele a mí, que siempre te marcan a veces que son los técnicos, que es la comisión, que es el club, y la liga nunca es responsable de nada. Con este tipo de arbitraje da la casualidad que justo me entero también que cambian en línea de última, mandan a Vergesio, una línea que perjudicó siempre a Belgrano. Y cuando lo hablaba, él me decía, se suspendió el partido, se suspendió el partido. Bueno, decime el por qué suspendió y quién lo suspendió, ¿lo suspendiste vos? No, él, señalaba, señalaba Pavón, Pavón temblaba, no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Entonces le digo, ¿para qué decir que se suspendió si no sabes el motivo? Le digo, por empezar, me originaste todo esto por hacerla simple de querer echar a los dos jugadores cuando tendrías que después, bueno, si se verá que golpearon los dos, pero en el momento que se para el juego es cuando se ve uno de los golpes. Ponle que se hayan echado a los dos. Después lo que ocurre con los otros es que un jugador de ellos sale de afuera de la cancha. Todo el mundo hablamos ahí de lo que estábamos adentro, de que el partido lo queríamos jugar, porque adentro hablamos entre todos y todos queríamos seguir. Lo único que querían suspender el partido era ellos y después cuando nosotros empezamos a hacer hincapié en que al salir el jugador, el cuatro, que sale afuera y todo, le digo, esto es lo lógico, si vos salís sin autorización a tomar agua o cualquier cosa de la cancha te amonestan, le digo, en la forma que salió te corresponde expulsión. No, dice, el partido está suspendido, entonces no lo puedo echar, dice, después veremos los informes. Le digo, bueno, pero todos queremos seguir, entonces el jugador ese tiene que quedar, le digo, expulsado, entonces serían nueve ellos, diez nosotros, le digo, y terminamos los 15 minutos. No, 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 porque dice, no hay seguridad. ¿De quién? Le digo, la policía nos acaba de decir, hablan con ustedes, que la seguridad está. Nosotros te la estamos dando junto con la gente cabrera, que adentro no hay ningún problema. Jugamos los 15 minutos, tenemos que estar media hora esperando acá, lo esperamos hasta que la gente se retire. Pero era el fin de terminar el partido y ya te digo, de la forma que pensaban ellos era terminar y lavarse las manos. Entonces por eso hago hincapié en la liga, que al no tener veedores pasa lo que pasa, ahora salen los medios y a donde a vos te hacen quedar como que sos el malo de la película, que pasan todos estos accidentes, que una cancha de esas con un vestuario retirado no puede estar habilitada, y vienen todas, entonces todas se las agarra el club, uno que está al frente del plantel, a mí me duele porque también caes dentro de lo que estás haciendo, en lo que estás dirigiendo, y bueno. Nada justifica los hechos de cualquier manera, ¿no, José? De ninguna parte, ¿no? Por supuesto, por eso lo dije, que yo lo que hago hincapié, que me gusta terminar con los 11, que es una cosa que tendremos que hablarlo y seguir corrigiéndolo, porque no es la forma, ya te digo, de salir adelante en la situación que estamos, es trabajando, sacrificando o no, haciendo las cosas como corresponden, y no de cualquier forma, de cualquier forma, si me lo piden que lo haga, ya te estoy diciendo no, no, y si tengo que dar el paso al costado de esa forma, lo hago, pero me gusta haciéndolo trabajando dentro de lo que sé, de lo que le puedo hacer llegar al plantel, y bueno, y tener la paciencia necesaria como para que las cosas que nosotros vamos implementando, o vamos haciendo de a poco nueva, la vaya entendiendo tanto el jugador como nosotros, que nos vayamos conociendo, y bueno, que tengamos la posibilidad de luchar de ese lado. Ahora ni sabemos si vamos a seguir siendo locales en nuestra cancha, qué sanción va a haber, se hablan de quita de puntos, entonces todas esas cosas, me duele mucho, espero que se termine de la mejor forma, y que todos en frío pensemos, y que digamos, bueno, basta esto, porque no estoy nada de acuerdo de decir que surjan estas cosas, aunque se origine, o que siempre con los árbitros originan estas cosas, pero la gente tiene que llegar a entender que es como nosotros le decimos al jugador, el árbitro ya cobró, y ya no podés revertir nada, y si terminaron las cosas mal, o que nosotros no pudimos sacar un resultado favorable, y bueno, que lo tengamos que entender, aunque nos duela, pero ojalá que esto no suceda más, y podamos trabajar tranquilos, y que vamos a dar todo para sacar a Belgrano y estar a donde se merece.